Pues Giovanni nos va a deleitar con un bailecito antes de desayunar. ¡Baila! Ya hasta me dejaste mareada Giovanni. Te pegaste en la cola. Ok, ¿ya listo para desayunar? Ya. Ok, vamos a desayunar, vete. Ok, pues le herví tantita avena a mi hijo que es gluten free y le voy a hacer un desayuno rico y saludable con avena y fruta. Ok, pues vamos a hacer un video ahorita. Giovanni va a comer avena. ¿Y qué le vas a poner? ¿Leche? Ábrela. Open. Ronsai. Oh, like this. Uh-huh. Remove it. Like. Hold it. Hold, hold. No, Giovanni. Ok, open. Ok, ponle milk. Ya, a little bit more. Ok, ahora muévele. Muévele. Mmm, ¿se ve rica? Ya. Ok, ahora le vamos a poner tantita... No le vamos a poner miel. Esta es la miel que uso, pero como él quiere tantito cereal, no le voy a poner leche. Ok, ahora le vamos a poner... A little bit. I want some... ¿Pasas? ¿Pasas? And then the next one. Mmm, that. Goji berries. Goji berries. Goji berries. Goji berries. Más. Ya. I put one there. Muévelo, muévelo. Oh, I want to turn it first. Ok, ahora le vamos a poner... Mmm, yummy. Semillas. Aquí tiene chía y las otras, ¿cómo se llaman? Ay, no me recuerdo bien del nombre de las semillas. That is chip sprinkles. Sprinkles, yes. It's chip sprinkles. Ok, muévelo, 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 muévelo. It's chip sprinkles. Mmm, y tantito de coco rallado, deshidratado, sin azúcar. Muévelo, muévelo, muévelo. ¡Muévelo, muévelo! Mmm, look at that. Y ahora le va a poner lo más sabroso que hay en la vida, la fruta fresca. No, this is one. Ok, le vas a poner fresas. Fresas y mango. ¿Cuáles son las fresas? Mmm... Strawberry and mango. Ok, ponle mango y fresas. Con la cuchara, Giovanni. Oops, ok. Así. No, baby. I'm doing it. I can't. Ajá. Cuyo. Mango. Mango. Mmm-hmm. I like all the mango. Más fresa, más fresa, fresa. Más fresa. I'm gonna put a little bit splatter. Dale, dale, más, más. We're gonna promise my game. I want all the... Ya, ya, yo creo que ya. Ahora, muévele, muévele. ¿Qué? What's big you wanna eat? You eat big plate. I wanna eat all this up. ¿Quieres monkey chips o qué quieres? Monkey chips. ¿Quieres monkey chips? Yeah. Y aquí le doy unos cereales que son de un changuito. Bueno, estos cereales son gluten free, no tienen leche, son solas o no son de, son de arroz y son con cocoa. No tienen, no tienen, no le afectan. Ok, poquitos nada más para que sea un poquito de dulce. Guayeta. Ok, muévelo, muévelo. Mmm, mmm. I get bigger. Look at this. A ver, a ver, pruébalo. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Uh-huh. ¿Mucho? Pues eso es lo que se comió, se va a comer mi, bueno, va a desayunar mi bebé. Y se acaba ese platón. Eso sí come demasiado. Y está flaquísimo. Diles adiós. Adiós. Denle like. No, 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 no.